A la una, a la dos y a la tres ¡Corre cerdito que te voy a agarrar! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre que ahora sí te atrapó! ¡Ay, qué cansado de estar corriendo! ¡Oye cerdito, ven para acá! Cerdito, ¿qué te parece? ¿Qué te parece? Cerdito, ven para acá ¿Qué te parece, cerdito, si vamos a mi casa y te regalo unos caramelitos y muchos chocolatitos? ¿Vamos? ¡Vamos, cerdito! ¡Sígueme! ¡Vamos! ¡No! ¡Vas a hacer eso para el cerdito! ¡A construir la casa! ¡Ese ha dicho! ¡Uy, ya está casi listo mi casita! ¡Voy a construir mi casita! ¡No! ¡Muy bien! ¡Rápido, construir mi casita! ¡Quietámelo! ¡Ajá! ¡Acá hay otro cerdito! ¡Este cerdito sí me va a hacer caso! ¡Toc, toc, 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 toc! ¡Cerdito! ¡Déjame entrar! ¡Cerdito! ¡Déjame entrar! ¡No! ¿Qué cosa? ¡No! ¡Oye, cerrito! ¡Vamos, vamos! ¿Qué cosa me ha dicho? ¡Vamos, vamos! ¡Ay! ¡Ya! ¡Qué demoros que soy lobo! ¡No, no, no! ¿Qué me ha dicho? ¡Muy bien! Ahora sí vas a ver. ¡Ay, qué chancho! ¡Eres un chancho! ¡Ahora vas a ver! Voy a soplar y soplar y tu casita voy a derrumbar. A la una, a las dos, y a las tres. ¡Ahora sí! ¡Corre, cerdito, que te voy a agarrar! ¡Corre! ¡Corre, que te atrapen! ¡Corre! ¿Qué me has dicho? ¡Ahora sí te agarro, ahora sí! ¡Corre! ¡Corre, cerdito! ¡Corre, cerdito! ¡Corre, cerdito! ¡Corre! ¡Corre! ¡En cámara lenta, no importa! ¡Corre! ¡Ay, ahora sí te agarro, cerdito! ¡Cerdito, no corras más porque estoy cansado! ¡Cerdito, dime! ¿Te gustaría comer caramelos? ¿Quieres comer caramelitos? ¡No! ¡Ay! ¡Pero tu hermano está en mi casita! ¡Vamos! ¡Allá vamos a poder jugar y vamos a poder comer chocolate! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Apúrate! ¡Va a acercar el de cerdito! ¡Va a acercar el de cerdito! ¡Va a acercar el de cerdito! ¡Ahora sí! ¡No! 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 ¡No está metiendo la olla! ¡Ay! ¡Ah! ¡Muy bien, cerditos! ¡Ahora vamos a comer muchos caramelos! y vamos a comer mucho chocolate, pero primero, ¿qué les parece si cantamos una cancioncita? ¿Qué les parece? ¡Bailando, charrito, bailando! ¡Esto es un buen canto! ¡Esto es un buen canto! ¡Y esto es un salchichón! ¡Con vueltita, vamos! ¡Esto es un salchichón! ¡Bailando, charrito, bailando! ¡Se ve rico en rechón! ¡Y el cocino es sabroso! ¡El cocino es sabroso! ¡Venga un salchichón! ¡Y muy rico es el lechón! ¡El cocino es muy sabroso! ¡Todo el cuerpo es deliría! ¡Venga un salchichón! ¡Y muy rico es el lechón! ¡El cocino es muy sabroso! ¡Todo el cuerpo es deliría! ¡Baila, cerdito! Muy bien, muy bien, muy bien Se ve que bailan muy bien ustedes A ver, cerditos Voy a preparar todo Pero miren, voy a preparar una comida muy rica Ay, pero se me ha olvidado comprar la leña No importa Voy a ir acá, cerquita, metro Voy a ir y comprar, ¿ya? Espérame un rato que ahorita vengo Chau, cerditos, ahorita vengo Quédate ahí, cerditos Quédate a esperarme un ratito Lobo Lobo Cerditos, ¿dónde están? Ay, aquí estaban cerditos Les he estado esperando por todos lados Y me he enterado que se han metido acá A la casa del lobo ¿Cómo es posible? ¿Qué les han prometido a ustedes? Caramelos Y muchos chocolates Pero eso está muy mal Ustedes no pueden entrar a ninguna casa Porque les prometen algo Vamos a darle una sorpresa a ese lobo malo, ¿ya? Voy a esconderlo un rato Y le vamos a una sorpresa a ese lobo Ahora sí Ya está todo listo Ahora voy a preparar la comida Que vamos a comer chicharrón Y bastante lechoncito Ahora sí Corre lobo que te vamos a perseguir Corre Corre lobo Corre Corre lobo que te vamos a perseguir Corre, corre Corre, detrás del lobo Detrás del lobo Corre lobo Corre lobo, chápale el lobo Corre lobo Corre lobo Corre lobo, ya persíguelo Corre lobo Corre lobo Chápale, chápale el lobo Síguelo, síguelo Dale, dale, dale Chápale, dale ese lobo Carme el maloso Chápale el lobo Chápale el lobo Ven para acá lobo Acápale el lobo Corre lobo que te vamos a venir Ven para acá Corre lobo Carre lobo Quer para acá lobo Gracias por ver no Oh, yeah corner Oh, yeah Conseguida No Blabe Ley Qujen the Its I school ¿Dónde están? ¿Dónde se han metido estos chanchitos que me han perseguido con palo y todo? ¡Ah! Que están chanchitos. ¡Chanchitos! ¡Salgan de la casa! ¡No! ¿Qué cosa? ¡No! Oye, chanchito, no se me ha criado. Ahora sí, voy a soplar y soplar y tu casa vaya a derrumbar. ¡A la una! ¡A la dos! ¡Y a las tres! ¡Nada, nada! ¡No se derrumba! Está muy fuerte esa casita. A ver, una vez más. ¡Ay! ¿Pero de qué está hecho esa casita? ¡Ay! Estoy muy triste porque no puedo soplar. Mejor me voy a sentar a llorar. ¡Ay! ¡No puedo ser! ¡No tengo amigos! ¡Ale, cariño! ¡Ale, cariño! ¡Ale, cariño! ¡Ale, cariño! ¡Ale, cariño! ¡No te preocupes, Lobo! ¡Vamos a ser tus amigos! Pero si prometen no comernos, ¿de verdad van a ser mis amigos? ¡Ay! ¡Qué alegría, qué alegría! Ahora sí voy a tener amigos. Me voy a parar para darles un gran abrazo. ¡Oye! ¡Vamos a fuera de la ronda! ¡Vamos a fuera de la ronda! ¡Vamos a fuera de la ronda! ¡Ale! ¡Saltando, saltando! ¡Esto! ¡Fuera! ¡Listo! ¡Gracias! ¡Vamos a fuera de la ronda! ¡Vamos a fuera de la ronda! ¡Gracias!